Buenos días, buenos días. Bueno, ya buenas tardes a todas y a todos. Si les parece bien, damos 20, 30 segundos, por favor, nada más para que la sala de espera pueda conectar a todas las personas. Si nos dan 20, 30 segunditos, se los agradezco. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ok. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todas, a todos por estar aquí, por su puntualidad. Les voy a platicar un poquito sobre nuestra sesión de hoy. Les pido a todas las personas, si pueden, por favor, poner en mute sus micrófonos. Las cámaras siempre son bienvenidas. Muchas gracias. Pero los micrófonos por ahora sí los podemos poner en mute. Bueno, pues el día de hoy nos reúne para la cátedra prima de la Escuela de Turismo de dos campus. Sí, el campus Querétaro, la Universidad de Anahuac, campus Querétaro y la Universidad de Anahuac, campus Mayab, en la ciudad de Mérida. Esta cátedra prima se hace cada semestre y en esta ocasión los dos campus, a través de sus dos escuelas de turismo, decidimos hacerla en conjunto. Agradezco muchísimo la presencia de todos ustedes y en especial de nuestra invitada, Michelle Friedman, secretaria de Fomento Turístico del Estado, del gobierno del Estado de Yucatán. Muchas gracias, Michelle, por acompañarnos. También agradezco la presencia de nuestro rector en el campus Querétaro, el maestro Luis Alverde. Gracias, Luis, por estar aquí. Gracias, Luis, por estar aquí. Para preguntas de todas ustedes, todos ustedes. Y bueno, le pediría por favor a nuestro rector, el maestro Luis Alverde, si pudiera ayudarnos con la introducción a esta sesión. Por favor, Luis. Muy bien, muchísimas gracias. Bienvenidos todos. Qué locura lo que la tecnología puede hacer. Saludos, Michelle, un gusto. Me han hablado mucho de ti, Anel, te admira. Anel dice que ahí interactuó contigo a través de este programa de televisión, de Televisa con Paola Rojas, donde les ha tocado participar. David, bienvenido. Marco, mucho tiempo de conocerte. Qué gusto compartir de esta manera un panel. Y Anel, muchísimas gracias por tu entusiasmo, por toda tu energía y por toda tu alegría. Oigan, 125 conectados. Yo nada más quiero hacer una prueba rápida de esto y el manejo de la tecnología. ¿Me podrían poner, escribir de qué campus son? Quiero ver quién gana, Mérida o... O pongan Mérida o Querétaro. Yo creo... ¡Ay, Dios! Yo creo... Mire, secretaria, mire dónde. ¿Qué pasa con Mérida? ¿Eh? ¿Qué pasa con Mérida? Ahí va, ahí va. No se preocupe, secretaria. A ver, algunos de Querétaro pongan Mérida, nomás para que la secretaria esté contenta. Oye, yo voy a escribir Mérida, mejor muchas veces. Es correcto, es correcto. No, no. Mira, ahí regresó Mérida con todo. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Miren, para que nos dé más envidia, vamos a aprovechar y seguir viendo esto. Escriban en qué semestre van y cuántos años tienen. O sea, 19 años, segundo semestre. Pongan eso. Qué rico. Porque yo tengo 48 y ya no puedo ni escribir. Qué alegría, Michelle, ver eso, ¿no? Ver ese grupo y todo. La verdad es que está increíble. Yo me siento muy honrada de estar platicando en este espacio. Muy bien. Entonces, esto nos sirve un poco para imaginarnos quiénes estamos aquí. Automáticamente, esto me descarta a mí. Yo soy el más viejo de todo el grupo, de los 133 conectados. No importa, le echo muchas ganas. Y también la actitud cuenta. Así que, un foro muy joven. El turismo, ¿no? El turismo post-COVID va a ser un gran reto y vamos a... Se reinventó todo. Se reinventó el turismo también. Entonces, creo que, Michelle, tienes la oportunidad de compartirnos a un grupo de 134 personas de diferentes lados. Es más, déjenme, hago una pregunta más y ya me callo. Te prometo, David, que me extendí, pero me gusta a mí hacer esto. Ya no anden presumiendo su edad. Ya yo tengo 48. Ya no anden presumiendo eso. Ahora, díganme, ¿en dónde están ahorita? ¿De dónde son? Para que vean, para que vean esta evolución. Porque, Michelle, no le estás hablando a gente que vive en Mérida o que vive solamente en Querétaro. Salvadoreños. De toda la república. Y de puros lugares que conozco. No, pues es que tú debes de conocer. Hasta Guaymas, Sonora debes de conocer. Tengo la fortuna de conocer bien a mi México. Creo que es el mejor destino que tenemos. A ver, sigan poniendo donde son. Qué alegría. Porque esto va a despertar a Michelle. ¿De qué les tiene que hablar? Pues les tiene que hablar, mira, Mazatlán. Se coló. Mira, hasta de Belice. Y también conozco a Belice. Bien. Ahí hay que estar todos. En traje de baño. De San Miguel, de Pezuca. Bien. Bien. Pues bueno, entonces, un puñado de jóvenes, 135 metidos de todo el país. Algunos extranjeros, Michelle. Jóvenes que quieren ser secretarios de turismo de sus estados en algún momento de su vida y tener empresas relacionadas al turismo. Así que, bienvenida. Bienvenido, Marco Antonio. Bueno, no sé si tú me tienes que dar la bienvenida a mí, pero bueno, bienvenido. Bienvenida, Anel. Bienvenida, David. Y a disfrutar. Abran las cámaras. Voltean a escuchar esto. Creo que van a ser muy buenos tips. Si quieren el turismo, hoy tienen que concentrarse aquí en esta hora. Ahora hay cacho porque creo que vienen muy buenas recomendaciones. Michelle, todos tuyos. David, sigues adelante. Gracias a todos. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Y gracias a todas y a todos por estar aquí interactuando en el chat. De verdad, un grupo bien diverso. Ya llegamos a 140 personas. Le paso el micrófono a Anel Bauer para que, por favor, empiece esto. Hola, muy buenos días a todos. Qué gusto ver este grupo tan grande. Gracias, Marco, por acompañarnos en este día y poder en conjunto hacer esto realidad. Gracias, Luis, por tu bienvenida. Y, Michelle, yo estoy súper emocionada que estés aquí con nosotros. Tengo la suerte de conocerte. Te he seguido últimamente muy de cerca y, en verdad, como dijo Luis, te admiro. Admiro todo lo que has hecho, lo que has hecho antes de que entraras a gobierno y lo que hoy en día has hecho por Yucatán. En verdad, somos apasionadas de este tema del turismo y me encanta que puedas estar con nosotros. Pero, sobre todo, que puedas estar ante tantos jóvenes porque si algo tienes es que es una vibra, una dinámica, eres muy activa y esto creo que se lo puedes dar a conocer a los jóvenes y creo que puede ser esto muy, muy productivo. De verdad, gracias por tu tiempo, Michelle. Pues, me gustaría iniciar haciéndote una pregunta. Todos estamos muy preocupados por esta situación, esta pandemia que estamos viviendo. Veíamos venir un turismo antes de esta contingencia con un dinamismo imparable, ¿no? México, a pesar de su inseguridad, crecía y crecía y de repente nos cae esta pandemia. Pero yo tengo la fe y creo que viene algo bueno a pesar de lo negativo. Michelle, ¿tú cómo ves que impactará el sector turístico esta pandemia? ¿Cómo lo ves a futuro? Muchas gracias por la pregunta y gracias por la invitación, Anel. No quiero perder mucho tiempo en seguir saludando, pero tampoco quiero dejar de saludarte. Sabes que la admiración es mutua, te tengo muchísimo cariño. Marco, me encanta verte, me encanta que hagamos esta alianza Querétaro-Yucatán y me encanta ver a todos los jóvenes que están aquí conectados. La verdad es que estos foros siempre son los más divertidos. Si quieren llegar a ser secretarios, busquen estos foros, son los más divertidos, no nosotros. Me haces una pregunta importante, Anel, y una pregunta casi, pues, más bien muy difícil de contestar. Tienes toda la razón. Les voy a platicar cómo venía, por ejemplo, el caso de Yucatán antes de la pandemia. Habíamos cerrado un año 2019 con cifras récord en prácticamente todos los indicadores, llegada de inversiones, llegada de turistas, rompimos barreras históricas, más de 2 millones de visitantes con pernocta, más de 3.2 millones de visitantes generales, millones de pesos de inversión privada turística. Habíamos incrementado la derrama económica, habíamos recibido eventos de talla mundial como la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz, como el tianguis turístico que estábamos a punto de celebrar en nuestro recinto recién ampliado, el siglo XXI, el centro de exposiciones. Lo ampliamos en 10.000 metros más para llegar a más de 20.000 metros, más de 22.000 metros, y con eso entrar a una lista de pocas ciudades en el país capaces de recibir grandes eventos de turismo de reuniones. Todo eso venía sucediendo, habíamos ganado muchos nombramientos, uno de ellos el de Mejor Ciudad del Mundo, que yo sé que San Miguel lo ganó varias veces, me tocó trabajar con San Miguel cuando lo ganó, pero ahora lo ganó Mérida. Entre decenas de nombramientos mejores, hoteles mejores, restaurantes, y cuando estábamos a punto de recibir el tianguis turístico, que era como nuestra meta, como nuestra medalla, un evento que veníamos buscando durante muchos años, Yucatán llevaba muchos años buscando el tianguis turístico como sede, y nos preparamos durante casi un año en hacer, me atrevo a decir, uno de los mejores tianguis de la historia. En 45 años se ha hecho pues esta que es la gran vitrina turística de México para el mundo, y nosotros nos habíamos propuesto hacer un tianguis diferente, un tianguis incluyente, un tianguis pues muy eficiente, más digital, muy moderno, teníamos más de 100 nuevos productos turísticos que presentar, nueva marca, nueva página. Todo esto que les estoy diciendo suena a lo mejor a mucho, pero es que en verdad 2019 había sido un año extraordinario para Yucatán, y pese a que había sido un año difícil para el turismo en México, también México venía presentando un desempeño muy positivo durante muchos años, y de repente nos llega la pandemia. Y por ejemplo, ese centro de exposiciones que íbamos a inaugurar con el tianguis turístico, lo inauguramos con camas de hospital. Ese es el ejemplo que yo doy para explicar lo drástico que fue ese cambio, de venir abriendo hoteles, inaugurando cortes de listón, yo no sé cuántos cortes de listón le tocó hacer en 2019, pero eran muchísimos, malecones, marinas, centros comerciales, hoteles, restaurantes, y de repente nos veíamos con un centro de exposiciones lleno de camas de hospital por el COVID. Y nos veíamos sacando a los turistas de los hoteles, ni siquiera era un ya no vengan porque hay COVID, sino sálganse de los hoteles porque queremos cuidar la salud. ¿Cómo viene a impactar esto? Definitivamente va a haber un antes y un después del COVID en turismo y en todo el mundo, yo creo. Pero coincido contigo, Anel, yo creo que del tamaño de las crisis tienen que ser las oportunidades. Y si bien estoy segura que salir adelante del COVID va a ser el reto del cual nos vamos a acordar todos cuando seamos más grandes, también creo que es un parteaguas que nos obliga a hacer las cosas que teníamos que haber hecho hace más de 10 años. Es decir, tenemos un pendiente con el turismo desde hace muchos años que venimos arrastrando. Hemos escuchado a los organismos mundiales hablar, por ejemplo, de sostenibilidad, sustentabilidad, inclusión, responsabilidad, de hacer las cosas bien. Y lo hemos hecho, pero con mucha calma, digamos. Sabíamos que había que ser sustentables, sabíamos que había que cuidar el medio ambiente, sabíamos que la huella de carbono, sabíamos que teníamos que acortar esa brecha entre los destinos turísticos llenos de riqueza y las sociedades que vivían en extrema pobreza en la misma ciudad. Pero no nos habíamos puesto las pilas para hacerlo con tanta rapidez. Yo creo que el COVID nos vino a dar como un boost, a decir, bueno, ahora sí tienes la oportunidad de hacer las cosas bien. Llegamos a una pausa inducida o una pausa obligatoria del turismo que sin duda nos va a golpear. Las cifras son alarmantes. Yo creo que nunca se había visto un 0% de ocupación o una pérdida de más de 190 millones de empleos en el mundo. Nunca se había visto lo que hoy estamos viendo con las líneas aéreas, poniendo las aeronaves en tierra o el cierre de fronteras que hoy estamos viendo. Sin embargo, tenemos esa oportunidad de hacerlo mejor y es lo que hemos intentado en Yucatán, aprovechar esta pausa para prepararnos y aprender a hacer un mejor turismo ahora que nos toca reactivarnos. No sé si con eso contesto, pero es una de las cosas que me vienen a la mente. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Creo que te damos la palabra. Gracias. Yo tampoco puedo dejar de agradecer a Michelle por darnos este espacio. Veo a Michelle siempre como una persona realmente dinámica. No sé a qué hora duerme, porque vean las horas en que postea sus cosas. Es increíble. Entonces, es de mucha gratitud para nosotros. Aprovechar este tiempo que nos das y ese dinamismo que le has puesto a Yucatán. Muchas gracias por eso y también, bueno, gracias a la Universidad de Anáhuac Querétaro porque nos abrió este foro. Pero bueno, me voy a cambiar un poco el tema. Si te parece bien, sé que son muy fuertes los efectos que ha tenido el COVID. Pero pensemos en un enfoque hacia los jóvenes. Estamos en un foro de jóvenes y estos jóvenes tienen en sus nuevas generaciones gustos, tendencias particulares, comportamientos particulares que seguramente van a influenciar lo que veremos en el turismo en el futuro. Desde tu punto de vista, Michelle, desde tu visión, ¿crees que el futuro, que estos jóvenes van a generar tendencias turísticas que incluso van a arrastrar otras posibles generaciones? ¿O en tu visión veremos un turismo pulverizado, atomizado de muchas experiencias diferenciadas entre sí y a las cuales vamos a tener que atender de manera particular con estrategias particulares? Yo creo, Marco, y también aprovecho para agradecer todo el apoyo que la Anáhuac Mayab nos ha dado. Hemos trabajado un montón, nos apoyaron mucho con el cambio de marca, que quedó padrísima. Nos apoyaron con el observatorio turístico, en fin. Contestando a tu pregunta, yo creo que es obligación de los jóvenes que están empezando en la industria turística a hacer estos cambios, precisamente. Y me encanta por eso que exista un foro como estos. Porque me han invitado a algunos espacios similares, porque existe mucho la idea de los jóvenes que están estudiando turismo de, ¿para qué me meto a estudiar turismo si ahorita es la industria más golpeada? Y sí, pueden tener razón, pero también somos una de las industrias más resilientes. Y somos una de las industrias que más futuro tienen. Así es que si se están haciendo la pregunta de seguir estudiando turismo, o mejor... O más bien, si es dejar de estudiar turismo, o mejor aprovechar esta nueva ola para aprender a estudiar mejor, yo creo que la decisión correcta es quedarse en turismo. Además de que es una industria maravillosa, una industria que trae más beneficios que efectos negativos cuando se hace bien. Y yo creo que ustedes tienen todo para aprender a hacerlo bien. Son una generación que ha aprendido mucho de lo que se debe hacer bien. Y es una industria, yo siempre lo he dicho, cuando me preguntan por qué te dedicas al turismo, siempre contesto, porque el turismo cambia vidas. Y cambia vidas no solamente de la gente que vive del turismo y que recibe una derrama económica, o del poblador de, no sé, una comunidad que recibió una carretera o un hotel gracias al turismo, o de un estado que se conectó aéreamente o marítimamente gracias al turismo, sino de las mismas personas. Cuando viajamos nos cambia la vida. Yo creo que el turismo cambia la vida. El turismo cambia vidas. Y sí, volviendo a la pregunta de Marco, definitivamente el turismo tiene que cambiar. Indistintamente de los mercados, indistintamente de los productos, el turismo tiene que cambiar. Y ya venía cambiando antes del COVID. Yo creo que en los últimos años, como lo decía previamente, pasamos de este turismo masivo, de los charters, del all inclusive, sobre el modelo sobre el cual se edificaron muchos destinos mexicanos. Puedo pensar en Acapulco, puedo pensar en Cancún, que fueron exitosamente edificados en ese modelo. Pero que si lo pensamos en el modelo actual de un turista que está buscando espacios más individuales, más auténticos, pues más aislados, más orgánicos, ya hay como un choque, ¿no? Ya pasamos del turista que en los ochentas iba a un parque como SeaWorld a ver una ballena en un estanque, al turista que viaja muchas más horas a British Columbia para ver si puede ver o no ballenas. Y puede que las encuentre, puede que no, pero es donde las quiere ver. Es un turista que está buscando experiencias mucho más orgánicas, más originales, y a eso le hemos apostado en Yucatán. Yucatán está lleno de autenticidad, es un destino muy auténtico. Tenemos un sinfín de historias o narrativas que contar al respecto. Por ejemplo, hace 65 millones de años ahí cayó el meteorito, extinguiendo a los dinosaurios y dándole el origen al mundo en el que vivimos. Hace miles de años empezó ahí la cultura maya, que es una cultura que sigue viva y que se puede saborear, ver, vestir, vivir de múltiples formas en cada rincón de Yucatán. Y no tendría caso que en un destino como Yucatán llenáramos, por ejemplo, de hoteles hechos en serie. Estos hoteles de miles de habitaciones que tienen la misma arquitectura y que da igual si están en Miami, en Cancún o en República Dominicana. Si se hace un hotel en Yucatán tendrá que tener los materiales yucatecos, usar productos de las comunidades yucatecas, servir comida yucateca. Y creo que ese es el turismo al cual tenemos que apostarle, no ahorita, desde hace algún tiempo, pero ahora con más pretexto en este, digamos, renacer del turismo. Creo que estas nuevas generaciones no solamente deben optar por lo auténtico, lo orgánico, también tienen en sus manos un enorme potencial de acelerar la digitalización del turismo. Es algo que nos urge. Ahorita es una tendencia fundamental, no solamente por la bioseguridad, que es otra tendencia fundamental, es decir, la digitalización ayuda a evitar el contacto entre personas. Y me ha tocado ver e incluso inaugurar ahora, recientemente en Yucatán, hoteles que están implementando, por ejemplo, el check-in desde el celular. Pero no solamente es el check-in, que suena muy fácil, ya hice mi check-in y ya entré. Me tocó inaugurar un hotel hace un par de semanas, donde haces tu check-in y directo abres tu habitación con el celular. Eso yo no lo había visto y me parece fantástico. Creo que podemos llegar a ese punto en el que organizas todo desde acá y hacia allá va el turismo. Y ustedes son la generación que puede inyectar de eso al turismo, que quizás lo necesita con un poco más de velocidad, porque otras industrias se han venido preparando desde más tiempo atrás. En fin, creo que son muchas las tendencias, ya la de bioseguridad, de autenticidad, de sostenibilidad, de digitalización. La flexibilidad es otra cosa que está ahorita como una tendencia necesaria. La flexibilidad en cambios, cancelaciones, ¿no? Son tendencias nuevas que creo que es parte de lo que la nueva generación debería de inyectarle al turismo. Gracias, Michelle. Oye, hablas este tema de, pues, un poco de esta nueva era robotizada, ¿no? De mayor tecnología, que los chicos se tienen que enfocar más a este nuevo estilo de vida. Ahora, ¿qué tanto podemos esperar, no? Ante esta situación tan automatizada, ¿qué tanto podemos esperar de la situación del sector y su gente? O sea, quiero decir, ¿qué tanto le puede afectar a la gente o a todos los chicos que vienen preparándose para dedicarse a la actividad turística? ¿Qué impacto crees que pueda tener este mundo tan robotizado? Depende cómo surfe en la ola, sería mi respuesta. Si se quedan pensando en la idea de, ah, es que yo me preparé para ser gerente de un hotel y ahora me están quitando la chamba porque ya hay un check-in automatizado, pues, estamos mal. Pero si entienden que desde ahorita se pueden preparar para generar software o plataformas, o sí, prepararse para una gerencia de un hotel, pero con todo el dominio de estas nuevas tecnologías, pues, entonces están surfeando la ola. Voy a platicarles algo que a mí me tocó vivir cuando recién salí de la carrera, o bueno, cuando estaba terminando la carrera, porque tenía más o menos la edad que ustedes, hace no tanto tiempo. Pero me tocó vivir algo muy similar en cuanto al cambio de generación de una industria que no era la turística. Yo no empecé en la industria turística, yo empecé en la industria de la música, de hecho esa es una de mis carreras. Y yo empecé trabajando en disqueras hace ya, pues, casi 15 años, o un poco más, tal vez. Y me tocó justamente el momento en el que la tecnología estaba, parecía que estaba aniquilando la industria discográfica, ¿no? Porque pasamos de este mundo en el que habían unas pocas disqueras, estaba, me acuerdo, Warner, Sony, Universal, y eran así como los grandes reinos del mundo artístico, porque ellos firmaban al artista y hacían el concierto, el disco, el video, el merchandising, hacían todo. Era como una especie de, eran como grandes concentraciones de poder. Cuando llega la tecnología y las personas pueden empezar a descargar la música en internet gratis, pues, le dan en la torre al disco, ¿no? Y se viene la debacle de las disqueras. Y justamente me tocó empezar mi carrera laboral en esa debacle, cuando las disqueras empezaban a correr gente de sus negocios, porque, pues, ya no eran necesarios, porque ya no alcanzaba, porque bajaban los ingresos, y ocurrió algo muy, muy dramático, que es mucha gente se quedó sin chamba y mucha gente aprendió a surfear la ola. Entonces, ya no veías estos grandes íconos artísticos como lo vimos con Luis Miguel o como lo vimos con Alejandro Sanz o como lo vimos con Elvis Presley, si me voy un poco más atrás. Pero sí se abrió el campo para lo que hoy ustedes ven en el mundo musical, que es tener una diversidad mucho mayor de artistas, que no son únicos, pero sí pudieron empezar su carrera, a lo mejor grabando un disco en su casa, en un estudio casero, y subieron un video a YouTube o a TikTok, y entonces se hicieron conocidos y se volvieron influencers. Cambió la ola. Es decir, una no es mejor que la otra, pero quien aprendió a surfear esa ola y puso una disquera independiente o una empresa de management, hoy sobrevivió. Y las disqueras que se quedaron con el molde viejo, pues se hicieron muy chiquitas. Algunas desaparecieron, otras sobrevivieron, pero se achicaron muchísimo. Eso hoy, yo lo estoy viendo en la industria turística, eso que viví hace 15 años en la industria discográfica, hoy lo veo en la industria turística, y sí creo que quien aprenda, yo sé que lo dije mil veces, pero literal es la mejor metáfora, quien aprenda a surfear esta nueva ola que parece tsunami, yo creo que lo van a hacer muy bien y van a salir muy fortalecidos de esta crisis. Gracias, Michelle. Siguiendo un poco el tema de esas competencias que tenemos que tener para tomar esa ola, en tus contactos con la industria del turismo, con los líderes que están emprendiendo, ¿qué percibes tú cuando hablan de los estudiantes que llegan a tomar estas posiciones? ¿Ellos añoran en nuestros estudiantes cualidades, cualificaciones, competencias? O, en tu opinión, ¿qué le recomendarías a los estudiantes que están construyendo en este momento esas habilidades para surfear? ¿Qué les recomendarías tú en particular, tomando en cuenta lo que te comentan los líderes de la industria? Definitivamente creo que está habiendo un cambio en estas generaciones no tan nuevas, es decir, los empresarios que ya tienen empresas que se edificaron con el molde anterior y están volteando a ver que no solamente es atractivo renovarse con las ideas de las nuevas generaciones, sino que ahora es necesario, y más ahora en tiempos de COVID. Es decir, un hotelero que lleva operando, voy a poner un ejemplo muy arcaico tal vez, pero con la llave física esta que venía con un llavero enorme que pesaba más que la llave y no se ha modernizado. Ahorita está viendo que lo necesita hacer por un tema sanitario, por un tema de competitividad y, bueno, porque el mundo ha cambiado. Entonces, las empresas, digamos, más antiguas, se están viendo en la obligación de apoyarse en las nuevas generaciones para dar ese brinco, porque no lo saben dar, para manejar sus redes sociales, para manejar sus marcas, para manejar sus plataformas, para hacer todo el tema de las compras en línea, etcétera. Y las nuevas empresas, sin duda, ya vienen con el chip integrado. Veo empresas, por ejemplo, me invitaron a dar una platica para el grupo de hoteles Oyo, que es una empresa relativamente moderna que está muy, muy fincada en el tema digital y están adquiriendo muchas propiedades de hoteles pequeños y los están comercializando con una visión mucho más moderna. Y claro que en su equipo están buscando gente pues con esas herramientas que sobre todo es gente muy joven y que trae esa visión nueva. Yo creo que hay que seguir yéndonos hacia adelante. Somos una industria del futuro. No tendríamos por qué medirnos como una industria del pasado cuando somos una industria del futuro que se adapta al futuro, que marca tendencias y que además es muy resiliente gracias a eso. Yo creo que vamos a salir adelante en el turismo gracias a eso. Oye, Michelle, estamos todo el tiempo hoy en día hablando de experiencias turísticas, turismo sostenible, el turismo regenerativo, ¿no? Yo creo que los chicos aquí, los 150 chicos que están aquí todo el tiempo, los bombardeamos con estos conceptos. Pero para tener esto más tangible, ¿nos puedes platicar tú desde el estado donde estás hoy en día administrando, ¿no? El área turística. ¿Qué han hecho con estos conceptos? O sea, realmente, ¿qué es experiencia turística? ¿Qué es un turismo regenerativo? Que yo sé que tú has trabajado mucho en esto y me encantaría que pudieras platicárselo aquí a los jóvenes. La verdad es que eso, yo sé que suena muy repetitivo, pero es la base del nuevo turismo. No podemos pensar hoy en hacer un turismo que no sea sostenible. Me parece que sería no solamente irresponsable, sino absurdo. Lo hemos escuchado muchos años. Nosotros desde que empezamos a finales de 2018 con la administración que encabeza el gobernador Vila en Yucatán, nos hicimos el planteamiento de hacer y convertirnos en un referente de desarrollo sostenible del turismo. Y desde entonces no hay una cosa que hayamos hecho que no busque tener ese referente de sostenibilidad. Pongo ejemplos. Buscamos una política de descentralización del turismo. Cuando nosotros llegamos nos decían mucho es que tenemos Mérida y Chichen Itza. Y nosotros decíamos bueno, sí, tenemos estos dos grandes atractivos turísticos. La capital Mérida que es fantástica. Tenemos Chichen Itza, una de las siete maravillas modernas del mundo. Pero tenemos Uxmal que es patrimonio de la humanidad. Tenemos Ekbalam, tenemos Mayapán, tenemos Zivilchaltún, tenemos casi 400 kilómetros de costa llenas de tortugas y flamingos rosas o flamencos rosados. Tenemos cenotes, tenemos haciendas, tenemos selva. Y nos tocó voltear a ver con una política de descentralización del turismo que es parte de la sostenibilidad cómo llevar los beneficios turísticos a lugares donde no llegaba. Y entonces decidimos, por ejemplo, ponernos con un programa de capacitación para guías turísticos en todo el estado. Y así capacitamos guías en Las Coloradas, en Tecash, en muchísimos lugares donde no habían guías. En Tecash, por ejemplo, que es un municipio al sur del estado con muchas necesidades, subimos en un 300% el turismo porque no había en realidad turismo. Y cuando capacitamos guías y generamos productos de espeleología y de tirolesa y de turismo de naturaleza y aventura, creció el turismo y llegó el beneficio a esas zonas. Entonces, hablamos de descentralización, hablamos, por supuesto, de llevar producto, capacitación y promoción a distintos rincones del estado. Hablamos de programas de turismo rural, por ejemplo, el de Aldeas Mayas. Es un programa que diseñamos el año pasado y que pretendíamos lanzar este año. Yo creo que ahora nos tocará esperar un poco en donde llevamos turismo directo a las comunidades mayas. ¿Qué buscamos con eso? Primero, poner en valor la riqueza de la cultura maya. Cuando una persona de una comunidad maya se da cuenta que puede comercializar y vivir de esos activos que son su cultura, pues ya no le pasa por la cabeza cambiar su tradicional casa o su tradicional choza maya por una casa, no quiero decir algo que suene malo, pero como una casa prototipo infonavit, ¿sabes? Y va a decir, me voy a quedar con mi casa típica maya que además tiene años de historia y de sabiduría en por qué fue concebida arquitectónicamente así. Ya no piensan en cambiar sus atuendos, no piensan en cambiar sus prácticas porque se vuelven turísticamente hablando comercializables. Al mismo tiempo llevamos nuevas experiencias al turista que está buscando experiencias auténticas y nuevas y finalmente llevamos los beneficios directamente a las comunidades. Entonces, es un programa que tiene tres beneficios y que ya desarrollamos pilotos en todo el estado. Otro ejemplo que te puedo poner de entre muchos, generamos ahorita en tiempos de COVID, hicimos una lista de las cosas que podíamos hacer para empezar la nueva etapa turística con un mejor turismo. Hicimos 10 cosas que podamos mejorar el turismo y una de ellas fue una política de certificación de cenotes. Tenemos nosotros miles de cenotes que se formaron con la caída del meteoro. Imagínate qué absurdo es que se estuvieran explotando turísticamente esos cenotes que son maravillosos, son en verdad una cosa fantástica de la naturaleza y que nadie estuviera supervisando el nivel de contaminación o de impacto que el turismo tenía en los cenotes. Bueno, ya nos juntamos con la Secretaría de Desarrollo Sustentable y formamos un protocolo de certificación de cenotes para que ahora el turista sepa cómo ir a un cenote cuidando el medio ambiente y a qué cenote sirve. Entonces, un cenote es más competitivo y además cuida el medio ambiente. En fin, como eso te puedo mencionar muchos ejemplos que además plasmamos en lo que llamamos un plan de desarrollo sustentable que hicimos de la mano con varios expertos internacionales y con gente del sector turístico de Yucatán, pero hay muchísimos ejemplos que hemos hecho priorizando el tema de la sostenibilidad y el turismo que no solo preserve sino que regenere lo que ya destruimos como humanidad. Muchas gracias. Ahora voy a mover el enfoque de la pregunta más hacia el servicio público. Nuestros estudiantes, me parece, es mi percepción personal, que están contemplando en su visión personal, su proyecto personal de vida en cuanto al tema profesional, pues emprender Anahuac es muy enfocada a emprender negocios, pero a veces me parece de manera autocrítica lo digo, que les impedimos ver la maravilla que tiene el servicio público, la administración, el alcance que puede tener el servicio público y cómo se requiere mucha gente con esta conciencia sustentable ahí, porque los tomadores de decisiones en el turismo a nivel, a todos los niveles, debemos tener una conciencia sustentable, si no, tenemos buenas intenciones, pero realmente te vas cayendo en la cuenta de que los esfuerzos están dejando lastres, entonces, mi enfoque es hacia ti como secretaria de fomento turístico, ¿qué le podrías aportar? ¿qué cosa te hace vibrar más a ti en tu posición y que puedas compartir con los estudiantes para que contemplen también en tu espacio profesional la posibilidad de hacer el servicio público? Muchas gracias por la pregunta, Marco, me parece interesantísima y ojalá me lo hubieran hecho antes de ser secretaria. me preguntaste como secretaria pero te voy a contestar como empresaria, yo en realidad antes de ser secretaria fui empresaria, tengo una empresa de promoción turística con ya 12 años de experiencia que me ha permitido trabajar y conocer para la mayoría de los destinos de México y algunos de fuera de México y eso hace que amen muchísimo a mi país y a muchos de los lugares que ahorita dijeron que son de donde son ustedes. te voy a contestar como empresaria por una razón porque yo no me hubiera imaginado antes de ser servidora que realmente es el servicio público el que hace posible que las cosas sucedan. Es decir, podemos tener muchas intenciones de la iniciativa privada pero si no contamos con pues las políticas que permitan que haya un turismo que beneficie a México como país no tenemos mucho donde llegar y yo creo que ahorita lo estamos viviendo como sector y tal vez voy a decir cosas que no serían políticamente correctas pero pues lo puedo hacer en este punto. Yo creo que tenemos un enorme compromiso para con el turismo en la IP o sea creo que como empresarios es muy fácil decir voy a poner mi hotel voy a poner mi restaurante voy a poner mi agencia voy a poner mi plataforma y voy a hacer que suene la caja registradora yo lo he hecho por muchos años es una industria muy benévola es una industria que mueve mucho dinero y es una industria más fascinante pero tenemos de pronto la obligación como turisteros de movernos a donde las cosas suceden que es el servicio público y dejar a un lado todos esos beneficios de la IP para decir ok me toca verificar desde el servicio público que el turismo sea justo que sea sustentable que sea regenerativo y que realmente sea un buen turismo porque a veces y desafortunadamente en el pasado nuestra industria se ha se ha vendido muy bien hacia afuera y se ha vendido pésimamente mal hacia adentro y yo creo que hoy por ejemplo con la desaparición del consejo de promoción turística entre otras cosas estamos viviendo las consecuencias de no haber vendido bien nuestra industria entonces hoy nos toca salir a defenderla y ponerla en el lugar que le toca y decir vamos a hacer buen turismo de la mano iniciativa privada con gobierno quitándonos toda esa serie de malas prácticas mañas intereses personales que han opacado a muchas industrias no solo la turística pero creo que tenemos todos la obligación de hacerlo y es el núcleo del servicio público el que permite que las cosas se hagan bien entonces yo creo que todos deberían de vivir la experiencia del servicio público yo misma no lo pensé cuando era empresaria me invitaron un par de veces al servicio público y yo no quería y ahora no cambio esta experiencia por nada con lo bueno y con lo malo no lo cambio por nada porque en realidad esto a mí hoy me ha permitido hacer mucho más por mi país de lo mucho que hice como empresaria y ya regresaré en algún momento a la IP y habré conocido las dos caras de la moneda pero creo que vale mucho la pena que se preparen para esto y que le regalemos a nuestra industria una serie de líderes mejor preparados en turismo para conducir a los destinos porque no necesariamente venimos de eso gracias Michelle pues es una delicia escucharte ojalá tuviéramos más tiempo porque creo que tienes mucho que enseñarles a los jóvenes que platicarles pero bueno aquí tenemos varias preguntas muy interesantes David nos hizo a favor de elegir unas dos tres preguntas que les gustaría a lo mejor si nos ayudas a responderle aquí a los jóvenes claro sí gracias Anel gracias Michelle Marco gracias por esta conversación sí aquí hay varias preguntas Michelle voy a tratar de estoy pensando en seleccionar dos y englobar sobre todo la segunda con varias la primera es otro tipo de ola una ola muy grande que se acerca a la península de otro tipo que es el megaproyecto Tren Maya ¿no? sí 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 aquí también se habla del Tren Maya ¿cuál es la perspectiva de cuál es tu opinión cómo se ve la perspectiva de este tipo de proyecto para el estado de Yucatán? ok voy a contestar desde el qué y desde el cómo o sí más bien desde el qué yo creo que cualquier proyecto llámese como se llame sea cual sea que ayude la descentralización del turismo es un proyecto sostenible y es un proyecto bueno yo creo que un proyecto que conecte a los destinos y que permita que el turismo que aterriza en el aeropuerto de Cancún se disperse por la maravillosa península que tenemos es un proyecto positivo ahora bien en el cómo no me puedo involucrar porque no es un proyecto estatal entonces yo no puedo hablar de cómo va a ser el impacto del tren o por dónde va a transitar estamos trabajando muy de la mano del gobierno federal dando a conocer las necesidades del estado y generando proyectos en conjunto con Fonatur etcétera sin embargo no me siento pues capacitada para hablar del cómo o al menos no tengo la autoridad para hablar de eso Gracias Michelle por ahí hay un par de personas preguntaron por ahí sobre el Tren Maya hace aproximadamente tres semanas salió un artículo muy interesante de El País con un poniendo ahí muchas visiones de este proyecto se los recomiendo que lo busquen si quieren conocer un poco más de su actualidad por otro lado Michelle aquí voy a englobar dos tres preguntas que hablan sobre la reactivación del turismo preguntan cuál es tu opinión cómo ves la reactivación del turismo en México para el país hay otra pregunta más específica sobre la ciudad de Mérida cuando podría haber recepción de turistas a la escala tal vez que se tenía en Mérida y y junto con estas ideas hay por ahí otra más sobre los sellos de sellos de seguridad o sanidad COVID por ahí hay varias propuestas una de ellas del World Tourism Council este sello Safe Travels cuál es tu opinión de estos temas de reactivación me voy de la última a la primera yo creo que los sellos son algo fundamental de hecho me atrevo a decir que Yucatán fue pionero en la generación de un certificado sanitario porque sabíamos desde el inicio de la contingencia que la bioseguridad iba a ser un componente fundamental de la reactivación antes quizás el turista planeaba su viaje priorizando costos escenarios cualquier cantidad de temas hoy la prioridad es la bioseguridad otra prioridad es la flexibilidad otra prioridad son los espacios abiertos no amontonados yo creo que la certeza sanitaria que podamos dar a los turistas es fundamental y por eso desde marzo empezamos a trabajar con un protocolo sanitario muy robusto el programa el protocolo de certificación sanitaria de buenas prácticas de Yucatán es un programa muy robusto que fue acompañado por universidades por la Secretaría de Salud por expertos internacionales se alinea a los estándares nacionales lo lanzamos ya hace un par de meses tenemos más de 1200 empresas yucatecas en proceso de certificación incluyendo el aeropuerto la central de autobuses varios hoteles agencias guías y es un programa que además hicimos de acuerdo al nivel de previa certificación de cada empresa para que nadie dijera ay yo no estoy listo para certificarme o yo no tengo tanta preparación como tal establecimiento lo hicimos por niveles para que fuera accesible a todos y la verdad es que fue tan completo que nos permitió de manera muy rápida recibir la homologación del Safe Travel desde el Consejo Mundial de Viajes lo cual me parece da mucha certeza al viajero internacional y nos permitió también homologarnos con el certificado de Quintana Roo para poder hacer un turismo regional con los mismos estándares de calidad yo siempre he dicho que el turismo no conoce de divisiones geopolíticas al turista no le importa si está en Quintana Roo en Yucatán en Campeche o en donde está él quiere visitar una región y no preocuparse por si cambiaron los estándares sanitarios entonces esa homologación nos ha servido mucho y creo que los sellos son sumamente importantes y además por pláticas que he tenido con varias personas del sector fuera de México creo que México lo está haciendo muy bien es decir creo que si comparamos por ejemplo algunos aeropuertos de México como el de Yucatán como el de Mérida o como el de Cancún con los procesos sanitarios de otros aeropuertos internacionales como Miami estamos mucho mejor en México en muchas prácticas y hay que reconocer que tenemos un sector sumamente capacitado y que se ha preparado por hacer bien las cosas la segunda pregunta o bueno la primera y la segunda tenía que ver con la reactivación y las perspectivas nosotros en Yucatán cuando llegó este tsunami que tanto hemos platicado del COVID justamente frente a la meta del tiempos turístico nos pasó lo que yo creo que a todos los destinos turísticos en el mundo y es como que entró a la tormenta navegando sin instrumentos ¿no? sabíamos o teníamos muy claro el ABC de cómo hacer turismo hasta que nos cambiaron toda la jugada ya no sabíamos cómo hacer turismo porque uno no debe poder hacer turismo cuando el mandato es quédate en casa es completamente opuesto al ejercicio turístico entonces decidimos sin saber muy bien qué es lo que iba a pasar o cuánto iba a durar o cuándo iba a terminar de hecho todavía no sabemos cuándo va a terminar decidimos trabajar en hacernos un mapa ese mapa es lo que conocemos como nuestro plan de recuperación turística y los invito a que lo chequen creo que académicamente tienen mucho valor ese documento está en nuestra página yucatán.travel además de que la página está renovada y se les va a tocar mucho viajar a Yucatán y ya pueden viajar a Yucatán van a encontrar en un apartado que se llama Yucatán frente al COVID muchos documentos que hicimos en este periodo y ahí está el plan de recuperación y tienen muchos datos por ejemplo cómo ha impactado el COVID en el mundo qué representa el turismo porque nos tocó salir a defender para la reactivación pues que el turismo no solamente en Yucatán impacta o representa más del 10.2% del PIB sino representa muchos empleos impacta 130 ramas de la economía tiene un sinfín de beneficios y necesitábamos explicar lo importante que el turismo tiene un apartado sobre las perspectivas del turismo que a grandes rasgos creemos definitivamente que la perspectiva de la reactivación y lo dice el Banco Mundial me parece muy sabio es tenemos que enfocarnos primero en la supervivencia del sector después en la resiliencia del sector y finalmente en la sustentabilidad del sector y así es como está edificado el plan de trabajo que es en el que hemos trabajado aquí en Yucatán que es un programa dividido en cuatro fases la primera fase en febrero y marzo fue anteponer el cuidado de la salud cerramos hoteles convertimos nuestro recinto de exposiciones en un hospital le dimos hospedaje a los doctores en fin todo fue la salud a partir de abril entramos en la fase 2 que fue el objetivo preservar la oferta turística es decir que esta ola del tsunami no acabara con los negocios turísticos que no se perdieran empleos y que al final quedara algo un sobreviviente que revivir me explico un sobreviviente que echar a andar y que no se nos muriera la industria en esta misma fase nos propusimos hacer una reconstrucción de destino con eso que les platicaba los protocolos de certificación de cenotes de buenas prácticas sanitarias la actualización del inventario turístico entre otras en esta fase hicimos muchas cosas como apoyos crediticios apoyos incentivos fiscales en fin todo lo necesario para cuidar la oferta turística capacitaciones en línea estamos en la fase 3 que es la de la reactivación es un proceso gradual es un proceso complicado para el cual fue necesaria toda la preparación previa con la certificación sanitaria con la digitalización con la flexibilización etcétera en donde vamos poco a poco abriendo los aprendiendo los switches del turismo ¿por qué? porque la crisis no ha terminado y nosotros tenemos que encontrar un equilibrio entre seguir cuidando la salud y reactivar el turismo por la economía de las personas sin embargo cuando abrimos la economía incrementan los casos de contagio y ese es el gran dilema del COVID y por eso es una crisis tanto más grande que cualquiera que haya vivido el sector porque los gobiernos tienen este dilema entre cómo encuentro el bienestar de las personas si el bienestar de las personas depende de la salud y de la economía y hoy no se llevan hoy una opone la existencia de la otra entonces tenemos que ir abriendo pues cierto porcentaje de hoteles cierto porcentaje de restaurantes de pronto hay ley seca ya nos quitaron la ley seca ahora vamos a abrir cenotes ahora vamos a abrir parques pero las marinas todavía no zonas arqueológicas estamos muy cerca y vamos gradualmente abriendo hasta que encontremos ese equilibrio que permita que el gobierno siga atendiendo la salud de las personas mientras vamos recuperándonos gradualmente hasta los niveles que teníamos en el pasado pues que no va a ocurrir de la noche a la mañana eso lo tenemos muy claro y hay que ser pacientes pero si vamos gradualmente recuperando la conectividad la llegada de visitantes ya es hoy por hoy Yucatán un destino atractivo para visitar los invito a que vengan en cuanto puedan seguiremos promoviéndonos con las herramientas que tenemos que están sin duda muy afectadas y limitadas por el mismo COVID los presupuestos de las dependencias turísticas son raquíticos ahora creo que nunca se había visto tanto pero hay mucho que se puede hacer en materia de alianzas firmamos la alianza mundo maya la alianza yucatán península alianzas con otros destinos con aerolíneas tenemos estos programas de sostenibilidad que hemos mencionado capacitaciones por ejemplo programas de socialización hay un reto enorme que ahorita enfrentamos como sector y no lo hemos mencionado la turismofobia la turismofobia es algo que venimos presentando muchos años atrás la gente que no entiende la importancia del turismo y que sin embargo si se siente muy afectada por el tráfico la contaminación y todos los efectos secundarios del turismo mal manejado y que ahora se acentúa cuando pues existe este mito porque es un mito de que el turismo incrementa el riesgo de COVID porque si viene gente de fuera tengo riesgo de contagiarme cuando el COVID ya está aquí en casa pero tenemos que lidiar con ese tipo de cosas y nos va a tocar pues justamente ir saliendo poco a poco de esta crisis que es multisectorial que es global y que nos afecta en toda la cadena productiva del sector siendo una crisis que como dije hace rato no ha terminado y no sabemos cuándo ni cómo termina no sé si con eso contesto la pregunta pero es una pregunta muy amplia Sí, perfecto creo que cubriste todos esos puntos hay varias preguntas al respecto nos encanta escuchar el protocolo la estructura y la planeación que nos que nos comentas que viene desde desde el sector público y desde una dependencia del que depende todo un estado nos encanta escuchar eso Michelle por último ya para dejarte ir rápidamente ¿qué pasa con el con el tianguis turístico? ¿en qué está? ¿cómo lo imaginan? ¿qué ha pasado? Bueno, el tianguis turístico se va a llevar a cabo desde el mes de abril fue cuando empezamos a darnos cuenta de que esta crisis no iba a durar uno o dos meses como todos teníamos la esperanza que fuera y tomamos la decisión después de mucho análisis junto con el secretario Torruco de hacer un cambio hablando de de sacarle oportunidades a las crisis dijimos bueno, tenemos la oportunidad de de renovar el tianguis después de 45 años de hacerlo un híbrido con un componente digital un componente presencial y así como sugerimos hacer el cambio vamos a tener en septiembre una versión digital del tianguis que está en manos del sector federal ahí Yucatán es un estado participante más pero bueno es parte de una idea que construimos en conjunto y esperamos en 2021 hasta ahora marzo sigue siendo la fecha pero esta crisis nos enseña que todo puede cambiar de la noche a la mañana pero sí creemos que en 2021 tendremos este tianguis para el cual ya estamos listos en realidad pues nos toca volver a hacer algunos procesos y actualizar otros tantos pero el tianguis ya lo tenemos preparado en una gran medida ya tenemos nuestro recinto nuestros productos nuevos por presentar ya tenemos hasta nuestro stand la verdad es que nada más es ponerle play y sobre todo encontrar un momento más empático y más eficiente de llevarlo a cabo porque si nos apurábamos a hacerlo en un momento en donde no solamente estaba la contingencia sanitaria sino los destinos estamos tan golpeados pues íbamos a tener un tianguis muy poco exitoso creo que nos merecemos todos un tianguis en donde podamos mostrar los grandes y maravillosos destinos que somos y ahorita somos destinos un poco incompletos entonces por eso la decisión de posponerlo y cuando sea yo creo que será un gran evento que esperaremos todos con ansias para empezar esta nueva ola y este nuevo ciclo del turismo Michelle pues muchísimas gracias muchas gracias ya te quitamos aquí mucho tiempo pero fue muy interesante escucharte muy motivador yo creo que a todos los que nos dedicamos a este sector nos da ánimo saber todo lo que viene todo lo que nos platicas todo lo que ustedes han logrado y sobre todo me emociona pensar lo que viene a los jóvenes porque yo creo que viene un mejor turismo viene una actividad que va a desbordar estoy segurísima que va a reactivar nuestra economía y que también van a tener mucho más opciones de la que a lo mejor yo estudié hace muchísimos años turismo y creo que ahora a los jóvenes les viene un campo de trabajo muchísimo más amplio con más oportunidades y creo que entusiasma Michelle y me encanta que nos hayas dejado esta esta lección esta espina para seguir seguir adelante muchísimas gracias por todo el tiempo y pues te mando un fuerte abrazo y espero que pronto te podamos tener aquí físicamente encantada gracias a ustedes la verdad es que la que se va llena de reflexiones y de regalos soy yo gracias por permitirme platicar en este espacio gracias Marco y sobre todo invitadísima siguiendo tenemos que ver físicamente en Mérida para presentar también esos estudios que hicimos del perfil todavía ahí tenemos muchas cosas pero muchísimas gracias de verdad es una auténtica cátedra lo que estamos haciendo hemos recibido mucho de ti y te lo agradecemos de corazón muchísimas gracias encantada de estar por allá cuando quieran Luis Luis estás por ahí terminamos terminamos la sesión agradecemos a Michelle agradecemos a Marco a Nel a todas ustedes alumnas alumnos y hasta y nos veremos nos veremos próximamente Luis claro que sí saludos saludos a Mérida bueno a ver saludos a todo México Belice y El Salvador vamos a volver pronto van a ver y vamos a ser mejores que lo que éramos antes y vamos a valorar más la vida vamos a ser más agradecidos es momento de ser resilientes yo veo un gran futuro en la industria del turismo me urge a mi salir y quiero que ustedes estén del otro lado creando estrategias para para pasearme por México y no andar pensando fuera de este país gracias Michelle gracias directores y que Dios los bendiga a todos gracias 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 a todos gracias 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 muchísimas gracias 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 muchas gracias 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 No te oyes Anel No, que estamos comentando que estamos muy contentos de la participación que hubo Bien, bien hay cinco cámaras pero 31 presentes todavía Anel, felicidades Marco, felicidades creo que es un gran esfuerzo la tecnología juega a nuestro favor Sí, hay cosas que ni las hubieras imaginado y gracias a esta situación es que nos lleva a este tipo de presentaciones que ya no tienen limitación antes era muy complicado conseguir a un personaje de mucha altura y ahora cada vez los vamos a tener más al alcance vamos por lo nacional por lo internacional también Adelante me urge ir me urge ir a un pueblo mágico queretano y también a un cenote yucateco wow me urge un cenote hola Jaime hola Jaime gracias Anel vamos a invitar al secretario de turismo del estado de Querétaro y paguemos de vuelta Marco ¿sale? muy bien claro que sí por supuesto bueno pues cuídense mucho muchas gracias por habernos convidado de esta gran oportunidad